Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblog.tk Continuamos con las barajas preparadas para el estándar 2020 Ese evento que nos otorga 200 puntos de experiencia cada vez que conseguimos 2 victorias seguidas Y como os prometí, os voy a traer un montón de mazos Que a lo largo de estos días, con 2 vídeos diarios Para que podáis hacer el evento lo más rápidamente posible y sumáis esos puntos de experiencia Para alcanzar el nivel 100 de maestría y os llevéis todas las recompensas Y hoy lo que nos toca es algo budget, algo de bajo presupuesto Como podéis ver tengo aquí un montonazo de barajas ya preparadas para estos días Vamos a jugar la Simic Flash Pero no es la versión de bajo presupuesto, es que la baraja es de bajo presupuesto Ojo, bajo presupuesto entre comillas Porque no lleva ninguna mítica, pero lleva 12 raras Y es de lo más barato que podemos encontrar Lo siento, es así la verdad La verdad es que el formato Magic 2020 Este formato estándar 2020 que se han inventado Que se han sacado de la manga con las 4 últimas colecciones nada más Es lo que tiene, tienes que llevar bastante raras 12, es lo mínimo, yo he encontrado Bueno, os traeré otro vídeo, otro mazo parecido Con una cantidad de raras similar Igual también de bajo presupuesto Pero esto es de lo mejor Y además que es un mazo que sabéis que va a ser jugable la temporada que viene Y que merece la pena hacérselos Así os mola, pues gastar los comodines Esos 12 comodines raros y ya está Y luego doy por hecho que infrecuentes y comunes son fáciles Porque a poquito que jugamos habitualmente Acabas juntando un montón de comodines comunes Y poco comunes, ¿verdad? Así que, bueno ¿La baraja cómo es? Supongo que ya la conocéis Aquí en el canal la hemos jugado un par de veces realmente Y es una baraja que juega todas sus cartas a velocidad de instantáneo Bueno, todas, 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 todas no Porque llevo 4 copias de Teramandra Que no son a velocidad de instantáneo Pero bueno, tiene un coste tan bajo Que tampoco importa que no lo puedas jugar a velocidad de instantáneo Todo lo demás se juega a velocidad de instantáneo ¿Vale? Es un mazo que trata de jugar todos sus hechizos de criatura Al final del turno del oponente cuando no se lo espera Y así te quedas enderezado Para ver si le tienes que tirar un counter a alguna de sus cartas Alguna de sus cripturas, Plains Walkers o lo que sea No voy a hacer un deck touch en profundidad Lo que sí que os dejo es debajo En la descripción del vídeo El listado completo de la baraja Para que lo podáis exportar a Magic Arena y probar Y ya digo, si es un mazo que os gusta Es relativamente barato Montadlo Que la temporada que viene va a ser bueno casi seguro, ¿verdad? Yo diría que la carta estrella de la baraja es el lobo De hecho, el lobo es posible que exista un mazo de lobos Para la próxima temporada Y que esta carta sea una de las más importantes de estándar No lo sé Eso habrá que verlo con el paso del tiempo Pero vamos, criaturas con habilidades de entrar en juego Por ejemplo, la mística crestada Que contrae este no hechizo cuando entra en juego Muy buena, por cierto, para este mazo Bestial 2x1 Dule muchísimo cuando te la hacen, ¿verdad? El emboscador Que es muy bueno Pone tokens No vas a jugar cartas en tu turno nunca, básicamente Así que siempre vas a poner tokens Y luego ya, pues bueno, mogollón de counters Como podéis ver Counters, negar Sabotaje siniestro Capturar la esencia Aplacar Anular invocación porque es muy bueno Sencillamente te da una ventaja de tempo muy buena Y luego marineros espectral Ventaja de cartas Creatura con flash Es decir, con destello Muy buena también Nada, o sea, poco que decir Y el de guardado salobre La idea del mazo es que juegas una creaturilla al principio de la partida Y luego ya Counter, 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 counter Gano, básicamente A mucha gente no le gusta este mazo Por cierto, voy a poner el... La mística que está de aquí De imagen del mazo Para que sea más reconocible Y vamos a jugar con él Vamos a hacer partidas Hasta que consigamos dos victorias seguidas Esa va a ser la filosofía de esta serie de videos Que conseguimos las dos victorias a la primera Pues vale, video corto Que tardamos 20 partidas Porque hacemos un 0-18 Pues vale, video de 3 horas Lo que haga falta Ese es el reto, ¿no? De todas maneras Como vamos a jugar mazos relativamente buenos Supongo que más o menos De forma relativamente fácil Vamos a conseguir las dos victorias Pero pase lo que pase O sea, ya digo Sea el número de victorias Salgan como salgan las partidas Tenemos una mano bastante buena Porque tenemos Creatura para el segundo turno Y luego counters Para los siguientes turnos Y además Un anular invocación Está bastante bien esta mano Esa isla Iba a decir Denota que estamos jugando un mirror Y el oponente Juga esto en su fase principal No sé por qué Podríamos hacer lo mismo Nosotros también Vamos a copiarle Pero obviamente Obviamente Lo vamos a hacer al final del turno Aunque a lo mejor Lo que ha hecho es más inteligente Si nos contrae esta Esto ahora Vamos a ver si nos lo contrae esta Bueno, si le gastamos los hunters Ahora tampoco pasa nada Tampoco es tan grave Pasamos turno Al final del turno Intendremos jugar el degollador salobre Pero esta partida va a ser complicada Es un mirror totalmente Bueno, ojo No es un mirror Porque solamente ha jugado islas A lo mejor no lleva verde No tengas más counters, por favor Sí, tiene más counters Sí Vamos a jugar tierra girada Uh, esa es muy buena ¿Sabéis cuál es la gran mala noticia? La gran mala noticia Es que va a empezar a robar cartas Con el marino espectral Y eso sí que va a ser un problemón Dos viditas que paga Malas noticias Pues yo voy a jugar tierra enderezada Para que no se lo espere El anular invocación O sea, para que no se espere Que tenga la mística crestada No ha jugado nada A final de turno Pero sí que es cierto Que puede empezar a robar Pues se lo voy a subir a la mano A ver qué hace Ahora mismo tenemos Yo creo que una posición Relativamente ventajosa Básicamente porque la suya Es Simic Igual que la nuestra Pero no ha tenido suerte Con las tierras verdes Y nosotros sí que hemos tenido Suerte con las tierras verdes Vamos a jugar la teramandra Que es la única carta Que no tiene destello De este mazo Que no se puede jugar A velocidad instantánea Pasamos turno Y a ver qué ocurre Le podríamos Perfectamente Contrastar el menerero espectral Pero es posible Que él tenga otro counter ahora Quizás no tendría que haber Juegado la teramandra La verdad Cierto Totalmente cierto Lo voy a dejar entrar Estamos en una mala situación Pero puede que la teramandra Salve la situación Hey, decido no atacar Me extraña bastante Voy a atacar yo primero Vale Aquí viene el problema La ventaja de cartas Que va a obtener él Pero es posible Que esta teramandra Nos dé la partida Vamos a ver Ya digo La partida no va a ser Nada sencilla Ojo que hemos bajado A tres heridas Fijado en ese pequeño detalle Esto costaba ocho Nos falta todavía Un poquitito Vale Pues será por counters Vale Vamos a seguir atacando Porque creo que tenemos Más posibilidad de ganar Nosotros Atacando que él Bien Esto se pone interesante Lo voy a contrastar Lo vamos a contrastar Lo vamos a intentar Contrastar ahora No juego la mística crestada Porque es posible Que se coma un counter Negar Pues vamos a aplacarlo ¿Qué es lo que estoy Aplacando? Él nos ha jugado Ah, el negar Vale Vamos a aplacar El negar Hacemos escrutar Anular invocación Me lo voy a quedar Porque podemos Subirlo a la mano Ojo que La teramandra Cada vez es más barata De convertirla en 5-5 Y eso va a ser nuestra victoria Como yo voy diciendo Un rato Ahí me voy a costar Únicamente 5 de mana Que podemos hacerlo A final de cualquier turno Vale Tenemos bastante ventaja De cartas Vamos a atacar Vale Finalizamos turno Va a robar otra carta extra Ahí viene Sonora invocación Nos falta una tierra Con una tierra más Podríamos hacer más cosas Si le subimos la suya a la mano Vamos a hacer que nos lo suba a la mano Es una carta que pierde Y encima no roba cartas O sea, es como un Como que ha perdido dos cartas Realmente Y nosotros no Realmente me sirve Podríamos haberse subido la mano Para que no hiciese el daño Pero prefiero hacerlo a final del turno Vale, perfecto También podemos jugar la mística crestada Para tener un 3-2 Y empezar a meter presión Es que tenemos dos místicas crestadas Y no estamos encontrando la oportunidad Para jugarlas, ¿verdad? Entonces Que se coma un counter ahora Vale Lo obligamos a girarse un poquitito Y así tenemos más vía libre Ahora nosotros este turno Vale Y esta de la mandra Ya se convierte en un 5-5 Muy fácilmente Perfecto Entra en juego La cuestión es ¿Tendrá otro counter él Ahora? ¿O no? Vamos a ello Bueno Me vale Porque al fin y al cabo La mística entra Lo cual nos vale Nos giramos enteros Ahí viene el lobo Vamos a estar en apuros Pero bueno Son 3 ataques Uff Que partida La verdad es que es una partida complicada 4-1-5 Me lo va a comer el ataque Bajamos a 6 Pero estamos a 2 ataques De ganar contra la mandra También nosotros Que buen robo Va a robar supongo Con el marinero espectral Momento que podemos aprovechar Para subirle A la mano Quizás el emboscador ¿No? O un posible bloqueador Que vuele Ya sé que le podríamos Es que te la juegas Nos la jugamos A que él O sea, es decir Que nos matase Si no le subíamos a la mano El emboscador Ahora eso es un 2-2 Bajamos únicamente a 4 Lo malo es que el aplacar No hace mucho Tiene que echar un bloquear Vale El aplacar no hace nada Pasamos turno Nos juega el lobo Ah, interesante No hay lobo Vale, eso me vale O lo va a jugar ahora Quizás ha pensado Que lo lanza como cebo Pero no ha pensado En los posibles aplacar Vale, podemos A ver, si tiene un ansamon Hemos perdido, ¿vale? Si tiene un ansamon Hemos perdido Porque Bueno, no No hemos perdido Aunque tenga el ansamon ¡Guau! Pues no sé cómo hemos ganado Esta partida Pero la hemos conseguido ganar In extremis Y yo creo que hemos robado Bastante peor que él Nos ha tenido siempre un poco Es que el marinero espectral Como le permite robar cartas A final del turno Es que te... No hemos tenido nosotros el nuestro Y él ha robado un par de ellos Y... Y ya veis que hemos jugado un poco Siempre en torno a eso, ¿no? Bueno, está guay Está guay Hemos tenido suerte En la partida Y hemos conseguido ganarla Porque hemos jugado Hemos jugado con paciencia Con tranquilidad Y... Y simplemente Haciendo lo mejor posible Cada turno, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente partida Sale nuestro oponente La mano no está mal Venga, me la voy a quedar La Terramandra La vamos a dejar para más adelante Fijaos que él sale ya Pagando dos vidas Para un choque, ¿no? Si es una baraja agresiva Esto está muy bien Me la voy a quedar Es posible que sea una feeder Una baraja de pluma Creo... Creo que debería ser un buen peirin Salvo que ahora nos haga El caballero este El teniente que entra con prisa La legionaria, perdón Este sí que es un problema Porque lo va a hacer crecer Es que siempre que le haga objetivo Aunque yo contraré este lechizo Su habilidad se hace Eso va a ser un problema en este bicho Porque todo lo que juega a partir de aquí Lo vamos a poder contrarestar Esto lo podríamos dejar entrar Y así podemos jugar ya Nuestro degollador salobre Lo voy a dejar entrar Así metemos nuestra criatura en mesa Para ver si pudiésemos llegar a ganar la carrera Que él ha perdido ya cuatro vidas Vale Dejamos que se resuelva todo Se va a ver obligado a jugar la pluma El siguiente turno Se la vamos a contrarrestar El lobito bueno Vamos a jugar a Teramandra Porque vamos a gastar el aplacar Para la pluma No atacamos Que tiene un buen blocador Para nosotros Y bueno Ahí está Aplacamos Y a partir de aquí Se nos pone muy Muy a nuestro favor Ya digo que yo creo que es un buen Playing Solo que si él hubiese salido Muy rápido y muy fuerte Cosa que no ha sido el caso Nos habría puesto en apuros Pero básicamente Le vas a contrarrestar Sus piezas Entonces él No puede hacer demasiado Realmente Pues Creo que vamos a pasar turno No tenemos Necesidad de Él A lo mejor hasta nos hace el intercambio Que nos vendría bien Pero bueno Ojo que podemos jugar Counter Y marinero espectral Y esto ya se convierte En una criatura muy grande Un choquecito Es una tontería de jugada Porque en cuanto juguemos cualquier cosa Esto se salva Pues voy a jugar el marinero espectral Por si tiene un segundo choque Contrarrestarlo Acaba de perder la carta Efectivamente lo tiene Y ahí viene El counter Podríamos haber dejado Que adivinase primero Y después contrarrestarlo Pero bueno Tampoco Pues Teniendo en cuenta Lo que tenemos en mano El aplacar No lo necesitamos Porque la partida Está medio ganada A partir de este punto Nos podemos comer Incluso este ataque Lo voy a comer Jugamos tierra girada Yo creo que lo suyo Es atacar con todo ¿Verdad? Y que él haga lo que quiera Esto cuesta 5 hincharlo Así que bueno De momento nada Al menos no este turno Y seguramente su ataque Me lo coma Sin más Y juguemos el lobo Al final del turno Y si juego algo bueno Pues mística Si es que ataca Porque también está Un poquito ya Contra las cuerdas Esta La verdad es que Parece que es un Painting fácil ¿No? Espiral de lava Que podemos evitar Jugando el emboscador Yo creo que vamos a jugar El emboscador Vamos a salvar El emboscador Si al final Tiene otro choque O lo que sea Y mata el derrullador Pues vale No tenía Era bastante Ya estaba bastante decidida La partida Bueno no estaba mal Al final lo que decía Si el vídeo sale de Dos horas Dos horas Si sale de Dieciocho minutos Por dieciocho minutos Ojo Baraja barata Baraja buena Baraja efectiva Hemos ganado a un Mirror Y hemos ganado a una Boros Feeder Las dos barajas buenas Del metajuego Me está gustando mucho 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 El evento Porque es como jugar Un nuevo juego Básicamente ¿Estabais cansados Del metajuego de Standard? No pasa nada Standard 2020 Borrón y cuenta nueva Quitamos las cuatro colecciones antiguas Nos quedamos con las cuatro colecciones Más recientes Y se siente fresco Se siente que hay Algunas de las barajas Que ya estaban Y otras muchas posibilidades Que estad muy atentos Porque las voy a traer En los próximos días Así que nuestros 200 de experiencia Y ya estoy muy cerca Del nivel 100 Me queda muy poquito Bueno Nivel 84 Esto enseguida se consigue Espero que el vídeo os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego